¿Se demora usted aproximadamente en su trayecto habitual? Como una hora, más o menos. Una hora de ida y otra de vuelta es lo que tardan día a día los usuarios del transporte público en tan solo recorrer los 8 kilómetros que separan a la comuna de Las Condes y Los Barnechea. Debido a esto, las municipalidades mencionadas pondrán en marcha el proyecto Transvía. Sin embargo, no todos los usuarios conocen sobre esta nueva medida. ¿Usted conoce el proyecto Transvía? No, no, no lo digo. Esta iniciativa busca descongestionar el ya saturado sistema y permitirá el traslado de más de 100.000 personas hacia las comunas del sector oriente. A pesar de la buena idea que aparenta ser el plan, varios usuarios no ven con buenos ojos esta medida. De hecho, creen que a largo plazo será peor, ya que la consideran una solución parche. En este país todo sale malo. Así es que el día que dijeron que Transantiago empezaba, yo dije que es un desastre. Igual que la micro, pero va a ser compartida el carril de la micro con el Transvía. Estas opiniones son respaldadas por los expertos en transporte, quienes dicen que la idea, a pesar de ser buena, carece de bases sólidas que la mantengan con el paso del tiempo. Es una medida parche, por el momento, porque no ha solucionado ninguna parte sobre el problema que hay en el transporte público. Entonces es una medida parche. Intentamos comunicarnos con el MOP, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad de Las Condes y Vitacura. Solamente la Municipalidad de Lobarnechea envió un comunicado refiriéndose al tema. El Transvía beneficiará a todos los vecinos de la Comuna de Lobarnechea, lo que equivale a más de 100.000 personas.